Este video llega gracias a Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com y págalo hasta en 10 años Gracias a Samsung Vamos a tomar ahora contacto con el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor Juan Carlos Matius Tengo entendido que está en el aeropuerto internacional que se apresta a comenzar un viaje a Oceanía para representar intereses comerciales del Perú ahí Ministro Matius, muy buenos días y bienvenido a RPP Muy buenos días, don Fernando Mávila, gracias por la invitación Bueno, está usted viajando a Nueva Zelanda, explíquenos por favor los objetivos con los que viaja usted, por favor Sí, cómo no, a ver, una tarea importante que tenemos en materia de comercio exterior es insistir en la apertura de nuevos mercados Una de las razones, y lo muestro a través de un rubro específico, es que en el tema de agroexportaciones que siempre nos traen las excelentes noticias de que somos el número uno en el mundo en distintos productos en ese rubro se está exportando a los mismos mercados cada vez volúmenes más altos y eso está trayendo como consecuencia la caída de los precios Eso nos obliga a buscar nuevos mercados Un mercado interesante lo estamos explotando a través de un mega tratado de libre comercio que se llama el CPTPP, que lo conforman 11 economías y que están convocando a esa reunión de ministros de comercio exterior de esas 11 economías para considerar incluso la incorporación de nuevos miembros O sea, no solamente el viaje es para ver cuál de esos nuevos miembros se incorpora bajo los parámetros que establece el CPTPP Está ahí Costa Rica, está Taiwán, está China sino también las reuniones bilaterales que nosotros tenemos que siempre permiten identificar nuevas oportunidades y facilitar el acceso de nuestros productos Es decir, hay por ejemplo con Australia algunas limitaciones de acceso de fruta fresca y nosotros somos fuertes productores de fruta fresca y Australia importa regularmente distintos países Perú puede ser claramente un suplidor hacia ese mercado como lo está haciendo en menor escala con Nueva Zelanda Entonces, son las reuniones propias de este mega TLC y son las reuniones bilaterales que nos interesa para explorar uno por uno donde encontramos potencialidades y yo tengo la tarea hecha para cada mercado con el que vamos a conversar Esa es la primera parte de la visita y la segunda es en Australia donde tenemos reunión con la Ministra de Turismo el Ministro de Agricultura para ver acceso nuevamente a productos y... ¿Aló? Sí, lo escuchamos Ah, perdón, sí, perdón pensé que se había ido la silla Y también un espacio de promoción de inversiones no solamente en el sector minero donde Australia es muy fuerte y mira a Perú con mucha atención sino que hay empresas que invierten en infraestructura en agroindustria y nosotros tenemos interés de promover además de la inversión extranjera directa joint ventures porque a través de los joint ventures hay una transferencia de enojado de la empresa afuera hacia la empresa local y ese es un espacio de oportunidad en varios sectores de la economía peruana donde creo que tenemos un potencial importante ¿no? Ministro Matrios el día de ayer se han pronunciado una serie de gremios empresariales de distintos sectores pidiéndole por favor al gobierno al Estado en general que les garantice el derecho al trabajo durante estos días que se van a producir protestas aquí en Lima y en otras ciudades importantes del país el gobierno ha tomado una serie de medidas ¿cuál es la coordinación al interior del gabinete? Entendemos que hay un trabajo articulado y si nos confirma por ejemplo las medidas en torno al control de las carreteras que a propósito de lo que usted dice de las actividades vinculadas al agro va a ser determinante para que estas actividades puedan continuar Sí te lo confirmo Mávila por favor no sé si te refieres a la reunión de ayer a las 4 de la tarde Sí esa la convocamos nosotros o sea salimos del gabinete y convocamos me acompañó el ministro de trabajo Fernando Mávila donde participó la sociedad nacional de industrias claro las MIPES también estuvieron representadas es correcto hablamos de esa reunión Exacto primero que la la propia reacción de los gremios y del gabinete inmediatamente después terminamos el consejo de ministros y fuimos corriendo para esa presentación la propia presencia y el haberle cedido la palabra a cada cual para expresar su preocupación y su sentir y su esfuerzo de trabajo conjunto era lo que queríamos transmitir es decir mostrar primero que es cierto se extendió este tema de emergencia para que las carreteras estén absolutamente cubiertas básicamente tratando de transmitir seguridad y tranquilidad al ciudadano a pie y por supuesto al microempresario y por supuesto al operador turístico al guía turístico etcétera y confieso que fue también por una preocupación porque al empezar la semana cuando se decretó la emergencia por la por la Julián Barré por la enfermedad se hizo básicamente para poder importar los fármacos que se requieren pero claro la señal hacia afuera es emergencia en el Perú emergencia sanitaria emergencia por una nueva enfermedad mejor voy cancelando mi viaje que tenía para fiestas patrias eso fue un punto de preocupación lo transmito tal cual y la cancillería actuó muy rápidamente las oficinas de comercio exterior nuestras también para informar claramente de que se trataba y para dar la calma y tranquilidad y por eso para mí fue fundamental que Vicente Romero el ministro del interior estuviera acompañándonos para una señal precisa al respecto y para nosotros además decir con el presupuesto limitado que tiene un Mincetur los esfuerzos que estamos haciendo para soportar la seguridad al turista es decir le hemos entregado 41 buses perdón 41 motos 3 buses y para Ucayali dos lanchas de seguridad turística básicamente un esfuerzo de complemento a lo que hace el ministerio del interior para darle particular respaldo y tranquilidad a la gente a los industriales empresarios comerciantes de distintos rubros porque veíamos ayer gente del sector turismo estaba la SNI que también tiene un COPI que es el Comité de Pequeña Industria entonces quisimos transmitir eso como una señal de esfuerzo colectivo y de trabajar siempre de la mano con el sector privado que es lo que hacemos en el sector señor Matius usted es responsable al mismo tiempo que el comercio exterior que es la razón que lo lleva Australia y Nueva Zelanda del turismo y queríamos que nos dé algunos datos sobre el turismo en el Cusco porque se nos ha hecho saber esta misma mañana que ya todas las plazas para visitar Machu Picchu están agotadas hasta fin de julio lo que significa que ha habido un renacimiento del turismo muy intenso hacia la ciudad más visitada de nuestro país Cusco naturalmente pero cuál es el impacto que estos movimientos sociales y la incertidumbre que ellos generan está teniendo sobre el turismo en otras regiones del sur de nuestro país estoy pensando naturalmente en regiones como Puno y Arequipa a ver es un punto tremendamente importante don Fernando por la siguiente razón muchas veces nos identificamos con Machu Picchu como lo que nos mueve la aguja en el turismo del Perú pero no es solamente en el Perú mueve el turismo de Sudamérica y por lo tanto hay una preocupación seria sobre lo que pasa ahí son muy buenas señales de reactivación es cierto y una cosa entre comillas buena es lo malo que se vivió en diciembre enero febrero donde las convulsiones sociales dejaron en la calle a muchos operadores yo tengo el gran problema que como suele pasar en economía tenemos recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas he estado en el Cusco he estado en el Equipa he estado en Puno y los guías turísticos por ejemplo nos reclamaban un apoyo de manera ya desesperada es más ayer ha sido su día y pronto estamos anunciando un apoyo que se les va a dar a ellos también además del resto de operadores que ya le dimos pero este que significa que dada esa situación tan mala que vivieron no hay mucho que convencerlos o sea lo que yo he encontrado en la región sur que he estado en las últimas semanas en varias oportunidades es que la gente reclamaba lo que decía ese comunicado déjenos trabajar y la razón por la que nos reciben bien es porque nosotros vamos básicamente con herramientas de apoyo al comercio exterior del turismo con el somos artesanía con el el turismo emprende con las herramientas que conectan esa oferta con los esfuerzos promocionales que hacemos estuvimos con la gente de Paramount cuando se lanzó el tema de Transformers y estábamos haciendo a partir de eso una estimación de todo lo que teníamos que hacer por el lado de la oferta para atender la afluencia que va a seguir llegando entre otras cosas porque esa película está llegando a 150 millones de personas entonces estamos trabajando por el lado de la oferta por el lado de la demanda y también el tema relacionado con oferta de seguridad y por lo tanto es un punto fundamental evidentemente darle calma para evitar que la gente diga yo no quiero ir a un sitio por más paradisíaco que sea si no tengo garantías de seguridad sin duda sin duda factor importantísimo a tomar en cuenta ministro le agradecemos mucho y lo dejamos porque entendemos que tiene que abordar un avión así que le agradecemos estos minutos por favor para que nos haya podido ampliar sobre su visita y sobre las medidas que se están adoptando ante la cercanía o la proximidad de estas protestas y las necesidades que tienen los gremios y los trabajadores para continuar con sus actividades en un momento de recuperación económica muchas gracias buenos días muchísimas gracias buenos días y éxitos en su viaje señor ministro matrios ¡Gracias! Gracias.